Ya está abierta la convocatoria para 1.200 tutores del programa Todos Aprender 2.0. Siga estos pasos para adelantar su inscripción en esta convocatoria extraordinaria para mejorar la calidad educativa en Colombia. Ingrese a www.mineducacion.gov.co y en la sección de convocatorias y concursos, haga clic en la de tutores Todos Aprender 2.0. Descargue los términos de la convocatoria que se encuentran en el archivo adjunto en PDF. Si cumple con el perfil y lo establecido en los términos, envíe su hoja de vida con los documentos que la soportan al correo electrónico de la Secretaría de Educación en donde se encuentra nombrado en propiedad si es docente del sector oficial o la Secretaría de Educación donde quiere desempeñarse como tutor si es docente del sector privado. Allí también encontrará los documentos que debe anexar en caso de que cumpla con el perfil requerido. Cualquier falsedad en documentos implicará la eliminación automática del proceso. Tenga en cuenta las fechas establecidas para el proceso de convocatoria. Del 25 al 30 de mayo estaremos recibiendo hojas de vida. Del 1 al 3 de junio se realizará la revisión de requisitos mínimos de las hojas de vida. Del 4 al 5 se aplicarán las pruebas de conocimientos. Y el 9 de junio publicaremos las listas de elegibles para cada Secretaría de Educación. Postúlate ya. Haz parte de los 1.200 tutores que mejorarán la calidad educativa en Colombia. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.